En la Escuela de Formación Empresarial, trabajamos para generar conocimiento en la comunidad empresarial y comercial del Departamento de Casanare, mediante la oferta de soluciones en capacitación. Para el primer semestre del 2017, hemos formado 4.540 personas con capacitación desde talleres hasta especializaciones directamente con la Escuela de Formación Empresarial o a través de alianzas. A través del Programa de Educación Continuada, se ha logrado capacitar a 455 personas en diferentes temas como actualización tributaria, gestión de proyectos, elaboración de estados financieros, sistemas de gestión, contratación estatal y gerencia tributaria. En formación técnica, se obtuvo la resolución 1505 de 2016 por parte de la Secretaría de Educación y Cultura de Yopal para ofertar el Programa Técnico Laboral por competencias en turismo y guías de viaje. Actualmente se encuentra para aprobación 5 nuevos programas mediante la Secretaría de Educación Departamental. En formación especializada, mediante convenio con la Universidad del Rosario, 17 profesionales de la región lograron su título de especialistas en gerencia de empresas. Actualmente, adelantan el segundo ciclo académico 11 profesionales. Con la Universidad EAN iniciaron sus estudios tres profesionales en especialización, gobierno y gerencia pública y dos nuevos participantes de pregrado en ingeniería de producción y administración de empresas. Mi nombre es José Daniel Arenas. Actualmente estudio ingeniería de producción en la Universidad EAN de Colombia, en la modalidad virtual. Ha sido una experiencia muy gratificante en mi vida. Trabajo y estudio, puedo desarrollar mis dos facetas para superar mis metas. Es una experiencia un poco difícil, pero es gratificante ver cómo logras todos tus objetivos con un poco más de esfuerzo y dedicación. No es imposible, así que hago la invitación a todas las personas que quieran superar, quieran cursar sus estudios superiores. La Universidad EAN es una magnífica universidad y brinda unas herramientas de última tecnología para poder sortear las dificultades que básicamente son el tiempo en todas las personas que trabajamos. Formación a la medida de las necesidades del cliente. Se ha logrado mediante convenio con las alcaldías municipales de Tauramena y Agua Azul, el diplomado para la implementación de las normas técnicas sectoriales en turismo sostenible. Nuevamente suscribimos convenio con la Contraloría Departamental de Casanare y alianza con la operadora Canacol Energy. A la fecha se han capacitado 179 personas. Se ha recibido con gran satisfecho, puesto que se han puesto planes y metas donde se van a cumplir y se hace el esfuerzo de dar un mejor servicio. En Fortalecimiento Educativo Empresarial ofertamos cuatro programas, Innovación con Enfoque al Servicio, Martes Express, Ruta Express y Cápsula Empresarial. Con ellos hemos logrado mejorar las habilidades de 3.875 comerciantes a través de talleres, foros y conferencias, dando una cobertura a 15 municipios del departamento. 1.809 personas asistieron a la decimosexta jornada de la venta efectiva y servicio al cliente en marco de la celebración de los 30 años de la Cámara de Comercio de Casanare. Confianza en mí, en este proyecto. Actividad que recorrió los municipios de Yopal con la participación de 505 asistentes. Seguido de Paz de Ariporo con 395. Agua Azul 230. Mi nombre es Giovanni Bernal, soy el gerente y representante legal de la empresa Esprosis de Colombia. Nosotros estamos ubicados en Agua Azul, Casanare. La conferencia con Diego Trujillo realmente es muy importante porque nos focaliza mucho en las necesidades que tienen nuestros clientes. El mensaje para la Cámara de Comercio es que continúe apoyando a nuestras organizaciones para enfocarnos siempre en un muy buen servicio a nuestros clientes. Tauramena 407. Y Villanueva 272 asistentes. En nuestro proyecto de posicionamiento de marca contamos con un Community Manager, un nuevo portal web y redes sociales. Facebook con 743 seguidores, Twitter 579 e Instagram 52 nuevos seguidores. Contamos con 12 aliados estratégicos que nos ayudan a nuestro posicionamiento de la Universidad de los Empresarios. ¡Empresarios en Trabajos! ¡Empresarios en Trabajos! El futuro como un departamento líder dentro de la región de la Orinoquía y por qué no dentro del país, a través de la academia, el conocimiento, el estudio, las buenas prácticas, la ética, la realidad empresarial, la única forma que podemos llegar a alcanzar la senda, la competitividad y sacar en nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país adelante. 1.809 asistentes ratificaron el éxito de la 16ª jornada de la venta efectiva y servicio al cliente. La actividad recorrió los municipios de Patriporo, Agua Azul, Tauramena, Villanueva y Yopal, donde el reconocido actor colombiano Diego Trujillo presentó su confe comedia, cría clientes y les venderá montones. Y es que el secreto de las ventas finalmente está en crear experiencias memorables para los clientes y en fortalecer cada vez más ese servicio al cliente y esa atención personalizada y especial. Un agradecimiento inmenso a la Cámara por haber, digamos, depositado su confianza en mí en este proyecto. La actividad la lideró la Escuela de Formación Empresarial en el marco de la celebración de los 30 años de la Cámara de Comercio de Casanare, con el objetivo de fortalecer las estrategias de ventas y servicio al cliente a los comerciantes y empresarios del departamento, quienes respondieron masivamente a cada una de las funciones con lleno total de los auditorios y se gozaron la capacitación de principio a fin. Y en cuanto al evento, excelente. La temática y la persona que lo expuso, excelente, todo. Nosotros damos una opción de 10. Gracias Cámara de Comercio por esto. La conferencia me pareció una conferencia excelente, porque le deja a uno mucha enseñanza, porque sí, uno tiene un buen servicio al cliente, pero faltan muchas cosas por mejorar. La conferencia con Diego estuvo espectacular, nos ha dejado muchas enseñanzas, cómo atraer al cliente y cómo mantener y la fidelidad con el cliente, que es lo más importante. Realmente supera todas nuestras expectativas las capacitaciones de las Cámaras de Comercio, muy buenas. Reímos mucho, fue muy agradable, aprendimos sobre servicio al cliente. Los directivos de la Cámara de Comercio de Casanare, en cabeza del presidente ejecutivo Carlos Rojas Arenas, y la gerente de la Escuela de Formación Empresarial, Sonia Yaneth Fuentes Camargo, acompañaron con su presencia la jornada de la venta efectiva y servicio al cliente en cada uno de los municipios, demostrando con esto su compromiso con el empresariado y el trabajo incansable por construir un departamento más próspero y competitivo. La Cámara de Comercio de Casanare, construyendo tejido empresarial.